Concéntrate Fabián Agarra el carril de la derecha, no invadas el carril izquierdo ¿Qué significa eso? Keep your right ¿Y las pipas? No, no me lo voy a poner porque si tengo que pisar el freno, tengo que saltar hasta allá No, no, dale a la vuelta, dale, dale hasta la casa No puedo, hasta la casa No, no Try No Just try Fabián ¿Por qué me voy a parquear? Keep going No, me voy a parquear Ok Ok ¿Cómo vas reverse? ¿Qué hago? Nomás, suelta el freno, no lo aceleres Ahí, frena, frena Tienes que ver por los espejos Nomás usa un pie, no usas el otro del izquierdo porque si no, nomás te va a pendejar Ahí, frena Ahora, parquete Ahora, parquete Con frente, túrsele todo Ahí ya queda Ahí Good job Amén Coment